En la Junta de esta semana se aprobó la ampliación de la dotación del servicio de comedor a domicilio que oferta la Concejalía de Bienestar Social hasta los 300.000 euros. Un concurso público decidirá la empresa que se encarga de gestionarlo, fundamentalmente destinado a personas mayores y dependientes. Este programa les ayuda a mejorar su nutrición reduciendo sus costes económicos y les previene de accidentes en el hogar. Por otra parte, la Junta de Gobierno también decidió la mejora de la Rua Río Mao en Aponte por importe de 900.000 euros.